¡Hey, qué rollo banda! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, 29 de abril del 2014, martes. Yo soy Kid, vamos a empezar la semana hablando de lo que pasó el fin de semana. No sé por qué mucha gente se emocionó con lo del video de la noticia de que iban a ir a excavar a Atariok, digo, a Alamo Gordo, Nuevo México. Yo sé, sí es un misterio grandísimo, pero no pensé que le interesaba a tanta gente. Ok, pero vamos al resultado. El 26 de abril, sábado del 2014, se cumplían 30 años, nada más y nada menos, desde que se supone la leyenda cuenta que enterraron estos cartuchos de E.T. Millones de cartuchos de E.T. Bueno, pues Microsoft junto con Fuel Entertainment se dio a la tarea de ir, conseguir los permisos, hacer las excavaciones y grabar un documental sobre esto. Aparte de todo el medio publicando fotos y tweets y notas y todo esto, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el veredicto? Sí hay cartuchos de Atari enterrados en Alamo Gordo, Nuevo México. ¿Cuáles? No nomás hay de E.T., hay un buen. Yo puedo identificar Centipede, Defender, ¿qué más? Fenix y no sé qué tanto más de cosas, ¿no? No nada más hay juegos de E.T., repito, hay juegos también de otras, bueno, otros juegos. Y aparte hay hardware enterrado, hay controles de Atari, controles de otra versión de Atari, el que tenía números que no recuerdo cómo se llama ahorita. Pero hay bastantes cosas, incluso el mayor Nelson estuvo por ahí, este, en la excavación y él fue el que tuiteó la primera foto, entre comillas, la primera foto del primer cartucho de E.T. que desenterraron, al parecer. Estaban incluso con sus cajas y todo el rollo, ¿no? No sé cuánto vayan a valer a partir de ahora los cartuchos de E.T., creo que no eran muy caros. Y aparte después de esto, pues si encontraron varios, no sé qué vayan a hacer con ellos, ¿subastarlos quizás? ¿Quién sabe? Creo que se le dio como que mucha importancia, más que nada por... no, más que todo, porque era una leyenda urbana con la que muchas personas crecieron y muchas otras personas no creían que estuvieran ahí. Incluso hay todavía retractores de esta noticia diciendo que fue todo un montaje, que los pusieron ahí, que cómo sabían exactamente el lugar donde tenían que cavar. En fin, varias cosas creo que van a salir en el documental, explicaciones, al menos de estas preguntas, las más frecuentes, y habrá que esperar a verlo. Fuel Entertainment no ha dado fecha de cuándo va a estar listo este documental. Simplemente, pues se le invitaron a conseguir los derechos y aquellos van a hacer lo que lo van a publicar, ¿no? Star Riders, vemos un cartucho ahí completamente aplastado. Un cartucho de Defender, etc. Mucha basura, por cierto. Incluso un boleto de Indiana Jones, por ahí, trae este sujeto. Bueno, van a hacer la noticia. Vamos a hablar más de este tema y más detalles y más teorías locas en el siguiente launch de Reset, ResetMX.com, el miércoles a partir de las 10 de la noche, hora del DF. Así que si nos quieren acompañar, pues ahí vamos a estar hablando de esto y otros mitos de los videojuegos. Hasta entonces, yo soy Kid, me despido, gracias por ver, suscribirse, comentar. Nos vemos mañana miércoles día del niño con alguna otra noticia del videojuego. Bye.